y hola que tal sean bienvenidos como siempre a un magnífico tutorial cómo poder remover saltar o desbloquear un iphone que tiene icloud y que aparte también de todo esto tiene el imi sí que está activado pero cómo poder hacerlo recuerda que toda esta clase de tutoriales obviamente utiliza lo bajo el control que sean tus propios dispositivos obviamente que no sea ningún dispositivo que pues prácticamente no sea de terceras personas así es que únicamente lo tengas tú y cómo puedes hablar toda clase de restricciones en cuanto a icloud el bloqueo de activación así es que cómo poder desactivar buscar mi iphone desactivar el sonido de la cámara dispositivos sin el sonido del observador cómo puedes saltar toda clase de restricciones lo logramos con pasta que activación un lot el mejor programa para omitir toda clase de atascados de problemas de sin duda toda clase de restricciones en cuanto a icloud así es que los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en descripción compatible con ciertos dispositivos desde el iphone 5s hasta lo que es el iphone x y también el iphone ese de la primera generación así es que desde windows 7 hasta windows 11 y las versiones de aires aquí te lo destaca que son compatibles que únicamente utiliza lo cuando ya el dispositivo esté con el jailbreak así es que el proceso lo estaremos realizando así es que dicho esto vamos a pasar directo ya a ver todo el entorno del programa vale pues ya me encuentro aquí destacar que el programa es multi idiomas encuentran los diversos idiomas que más sea tu preferencia de este modo y bueno algunas opciones prácticamente de poder localizar hay algunas actualizaciones del programa ya tenemos acá ese entorno poder remover lo que se la puede ir y acá para otras opciones de cámara pero vamos a centrarnos en poder dar el salto de like lo que ahí hay que darle aquí clic en continuar y hay que conectar el dispositivo mientras estoy buscando mi dispositivo voy a pausar y regreso cuando ya tengamos ahí cuando ya tenga conectado mi dispositivo y vale pues ya tengo conectado lo que es el dispositivo cuando se empiece con el programa lo comience a detectar comienza a descargar la herramienta del jailbreak ahí para que de esta manera de tenga lista una memoria usb así es que hay que estar muy conscientes memoria de 2 gigas 4 8 16 así es que prácticamente aún no tengo acceso no tengo acceso claro que no al dispositivo pero ahí lo que nos importa es pasar toda esta herramienta del jailbreak directamente a la usb para que hagamos el proceso con esto que es el check ring así es que vamos a esperar a que el propio programa nos descargue esta herramienta es necesario aunque si lo quieres hacer de otro modo totalmente buscarte un tutorial para hacer lo que es el jailbreak también lo puedes realizar conectamos lo que es la memoria usb no lo va a identificar ahí lo que ese programa una vez ya identificado vamos a darle ahí en siguiente le damos que descargue todos los elementos necesarios para que se traslada de todo lo del check ring ahí en la memoria usb para de este modo hacer lo que es el jailbreak al propio dispositivo vamos a esperar un poco que finalice y vamos a esperar a que llegue al 100% como dicho puede hacerlo con otros métodos esto es importante porque programa por eso te lo está solicitando porque primera instancia verifica que el dispositivo tenga jailbreak y ya después de esto daría el salto a lo que es prácticamente éste la remover lo que es el like lo que así es que dicho esto vamos a esperar un poco a que termine todo esto y como he dicho todos los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción muy pero muy importante bueno una vez que ya ha finalizado nos destaca y cómo acceder a la bios para la prioridad de la arranque con la memoria usb y realizar el proceso del jailbreak y así es que pues mira un tutorial totalmente muy rápido muy sencillo te voy a estar dejando abajo en la descripción aunque te voy a estar resumiendo que prácticamente debemos de tener ahí el dispositivo totalmente que no esté apagada la pantalla y ahora sí una vez cuando tengamos y hayamos reiniciado lo que es la pc vamos a seleccionar la prioridad de la arranque como la memoria usb y el propio programa nos destaca cuáles son las instrucciones le podemos dar ahí en iniciar prácticamente no está que hay opciones start kit y en iniciar bueno nos dice que hay que tener el dispositivo en modo dfu para que de este modo ya esté ubicándolo en el modo recovery y dicho esto ya después nos destaca que hay que realizar unos unos pequeños pasos que al final de cuentas este tutorial que se centra en esto porque lo estoy haciendo totalmente más rápido pero te voy a estar dejando abajo en descripción este proceso más detallado finalmente cuando ya tengamos ahí el logo de jaque mate es decir el logo de la manzana ahí con jaque mate finalmente tenemos el jailbreak obviamente no vamos a tener acceso al dispositivo de primera mano porque prácticamente tenemos jailbreak pero aún sigue con esto de like lo que así es que qué es lo que tendremos que realizar vamos a tener que irnos nuevamente al sistema para correr nuevamente el programa de espacios activación locker y después ya una vez que tenemos el jailbreak ahora sí finalmente poder dar el salto ahí porque el programa no lo va a identificar que ya tenemos un jailbreak activo así es que estaríamos observando que de igual manera si tengo acceso al dispositivo no voy a tener ahí no voy a poder remover el aiclo porque primero necesito prácticamente tener ahí abrir lo que es el programa si es que vamos allá abierto el programa y ya que tengo conectado lo que es dispositivo porque nunca lo desconectado el programa no los identifica como he dicho que ya está todo confirmado la versión el serial number y le podemos dar es remover la cuenta si es que esto lo está realizando un proceso muy rápido aunque puede ser entre 10 a veces hasta 15 minutos y finalmente cuando ya se haya removido ahora sí finalmente ya tendremos acceso al dispositivo hay que darle prácticamente regresar varias veces hacia atrás para que se haga lo que es este método si como dicho se hace con dispositivos prioritarios es decir con tus propios dispositivos y no lo hagas con otros dispositivos que te encuentren que sea de otras personas únicamente con los tuyos porque es la finalidad no ofender a nadie y obviamente utilizar herramientas que sean completamente seguras sin dañar a terceros así es que lo tenemos ahí finalmente hasta aquí voy a estar dejando este vídeo método que como dicho quizás es muy similar pero la herramienta ha corregido más errores de los inesperados me despido hasta aquí ahora sí master tuto fuera pisao y 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